¿El sábado por la noche te divertiste? Los tres chicos con los que formaba un cuarteto están muertos, así que no, nada. Si invitas a salir a Kristen, la de estadística, seguro que te dice que sí. Por eso no lo hago. ¿Por tímido? ¡Por ocupado! ¿Llevaba paracaídas? No, no se lo ha puesto. Me uní a S.H.I.E.L.D. para proteger a la gente. Capitán, para construir un mundo mejor, en ocasiones hay que destruir el antiguo, y eso crea enemigos. La mayor parte de los servicios de inteligencia no creen que exista. Los que lo creen lo llaman el soldado de invierno. Era rápido. Fuerte. Tenía un brazo de metal. ¿Está listo? Basta con dar el paso. Va a morir gente. No voy a permitirlo. ¿Cuándo empecemos? Ya lo hemos hecho. La libertad tiene un precio. Y estoy dispuesto a pagar ese precio. Me dijo que no me fiara de nadie. Así es como terminará. Todo se diluye. Parece que ahora da usted las órdenes, capitán. Por supuesto. ¿Cómo distinguir a los buenos de los malos? Si te disparan, son malos. No olvides, meBr我要en o, no. rowkonomi. Ros côtéazzi. Cuatro. Los malos. Les인데isme Lercant fuję. La libertad tiene su función. Y sí. Lercant félixen. Gracias por ver el video.